Bienvenidos emprendedores, el día de hoy continuamos viendo la sección 18 capítulo 90 Tocó a la partida 90-28, comenzamos Te seguimos recordando que los textos de las secciones, los textos de los capítulos o subcapítulos sólo tienen un carácter indicativo conforme a la general número 1 No tienen fundamento legal para determinar la correcta clasificación arancelaria pero es una guía para que vayas yendo a la correcta partida y clasificación arancelaria ya que el fundamento legal para determinar la correcta clasificación es el texto de la partida recuérdalo conforme a la regla general número 1 te lo vamos a decir en cada video porque eso nos importa o nos interesa que tú tengas bien fresco esto en la mente que los textos de la partida es el que tiene el fundamento legal para empezar a determinar la correcta clasificación arancelaria ojo, vamos a ver entonces la partida 90-28 que te habla de los contadores de gas, contadores de líquidos, contadores de electricidad incluidos los de calibración si revisas, yo no te dije contadores de gas, líquido, electricidad incluidos los de calibración te estoy haciendo hincapié son contadores de gas, contadores de líquido, contadores de electricidad incluidos los de calibración esta partida 90-28 tenemos 4 subpartidas todas de primer nivel aquí que vamos a encontrar vamos a encontrar contadores por ejemplo de gas son imágenes que te hacen alusión a los contadores de gas para que te des una idea de los productos que puedes encontrar vamos a encontrar contadores de líquidos por ejemplo imágenes para que te des una idea vamos a encontrar contadores de electricidad te estamos dando imágenes para que te des una idea de lo que puedes encontrar aquí y las partes y accesorios en la subpartida 90-28-90 de las anteriores subpartidas que acabamos de leerte como en todos los videos te recordamos que la correcta clasificación arancelaria, amigo, importador, exportador la determina a tu agente o aná dependiendo de la información que tú le hagas llegar acuerda, somos logística